¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Dino Park. Continuamos con nuestra serie de parques tras ya arreglarse la Structure Plus. Ya sabéis que hace unos días que no la saco porque sabéis que se buggeó la Structure Plus y básicamente no se podían stackear estructuras, ¿vale? Estaba super bug. De hecho, de hecho, ahí va a ser una cosa rara, lo voy a enseñar para que lo podáis ver. Aquí en esta zona del parque, parece que el cerco que hicimos el otro día, ¿se recordáis de las Titanoboas, el terrario? Pues es como si se hubiera contraído, no sé si el otro día... Yo esto no recuerdo haberlo visto así, si no lo hubiera corregido, pues las piedras se han colocado unas... Es como si estuviera más hacia allá. No sé, es una sensación un poco rara, ¿no? No sé si es un modo o el otro el que ha cambiado. El caso es que, bueno, el terrario sí que por dentro está lo perfecto. Eso no hay problema, lo voy a enseñar un momentito por si alguien no lo ha visto. ¿Alguien no vio el episodio? Pues bueno, más o menos. Sí que está todo exactamente igual, ¿vale? Aquí está ahí Doom Beetles y Titanoboas. Y iremos metiendo más animales, ¿vale? A medida que vayamos sacando, pero de momento, pues eso, están esos. Vale, y vamos a hacer una zona un poquito especial, ¿vale? Y recordad que en la película Jurassic World hay una escena en la cual hay una zona de babies, ¿vale? De bebés, que están permanentemente, los niños los tocan y demás. Es un cercano muy simple, una vallita muy bajita. Y hay un montón de dino babies. Hoy vamos a crear esa zona, ¿vale? Pero también vamos a crear un complejo para darle sentido a esa zona. Vamos a crear un complejo, digamos, de genética. Una cosa rara, ahora lo voy a enseñar. De momento vamos a empezar a construir esa zona. Creo que la voy a construir aquí. Voy a acercar esta parte para separarla un poco del parque. Que eso ahora le... Quizás lo haga hasta fuera de cámara porque simplemente hacerle el cercado. Para dar una sensación de que es una zona, digamos, de trabajo, ¿no? Y el parque es una zona lúdica. Que no tenga acceso directamente a lo que es la zona del parque, a lo que es la zona del área de personal, por así decirlo. Igualmente esto ya será como más adelante, ¿no? Porque ahora mismo por comodidad pues sí que tengo acceso. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a crear esa zona que he comentado antes. Creo que voy a seguir haciéndola de metal. Foundation de metal. Recordad que tengo un modo creativo para construcción. Esta serie no va de supervivencia normal estándar, como solemos hacerla. Lo repito por si alguien no ha visto la serie y dice... ¡Tiene puesto un modo creativo! Que más de uno lo hay. O sea, más de uno, más de dos y más de tres. Habrá que lo dirá. Pues no, no. Esto es porque, sinceramente, esto no va de supervivencia. No es la típica serie. Para eso tenemos la Ultimate Dino y tenemos otra serie, ya que se han jugado y jugamos, ¿no? Esta es... Esta es de más... Un creativo para construir un parque chulo con todos los dinos que conocemos en Ark y, de hecho, dentro también del mod Jurassic Park, ¿vale? Vale, vamos a empezar a... ¿Por qué? ¿Una foundation construida? ¿Con qué? Esto es nuevo. ¿Por qué eso están construidas las foundations? A ver. ¿Se pueden stackear? Se pueden stackear. Vale, si eso del plus funciona. Es raro que me digan que está obstruida. Realmente no debería estar obstruida, pero bueno. Vale, ya está. Ya lo he corregido. Era un comando que me faltaba en lo que es la partida. Como el otro día me craseó... No sé si os acordáis de la serie del Baby Espino que lo comenté, que se me craseó el juego. Y cuando se crasea... Bueno, se me craseó el PC. Bueno, se crasea el PC y el juego se cierra malamente. Muchas veces peta de una forma muy violenta. Y entre ellas se me resetean muchísimos comandos, ¿vale? De que tenemos preparados. Pues entre ellos está la configuración de la colisión. Ya está. Ya está corregido. Así un momentito. Reinicio. Vamos a colocarlo. Y sin problema. Vale. Esta zona tampoco quiero que sea muy grande porque es una zona muy de decoración. ¿Vale? Pero bueno, vamos a una decoración muy de pego. O sea, realmente no va a tener una funcionalidad. Pero la verdad es que va a molar un montón. O eso creo que va a molar un montón. Esperemos que nos guste como queda. Nunca lo he construido así, ¿eh? A ver, nunca he hecho esta construcción ni he usado el mod que vamos a usar ahora. Así que no sé exactamente cómo va a quedar. Pero bueno, seguramente quedará bien. Vale, creo que la altura tiene que estar un poquito más para evitar el tema de las plantas que tenemos, ¿no? Vamos a colocar foundation. Esto es la vida. Esto de poder colocar las plantas así es brutal. Las plantas, las foundation así. Me acuerdo cuando se petó el Structure Plus. Fue un drama. Todo el mundo quejándose por todos lados. Porque la verdad es que fue bestial, tío. El petazo que pegó el Plus. El mod del Structure Plus. Que, por cierto, ya ha sido abandonado el mod de Structure Plus. Ya no se va a actualizar más este mod. ¿Vale? El tío ya ha dicho, el creador del mod, por si alguien tiene alguna duda. Que la actualización que sacó el otro día ya era la última y que ya se acabó. Así que acostumbrados a usar las cosas del Arc Normal. Porque el Structure Plus se acabó. Lo único bueno es que ha dejado los ficheros abiertos del mod. Ya lo ha puesto como un open source. Por lo cual, siempre habrá algún mod que lo sacará o aprovechará eso. Cuando el Plus pete para sacar su propio mod o aprovechar lo que ya existe, ¿no? Para corregirlo y demás. Vale, creo que esta es la altura correcta, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O nos hace falta otra altura. Es que no sé. A ver. Ahí tampoco pasa nada porque se ven unas cuantas plantas ahí sueltas, ¿eh? Creo que lo que pasa es que atrás sí que se va a ver unas cuantas plantas sueltas. Vale. Y esta va a ser la entrada. Vale. Vamos a sacar rampas un momento. Y vamos a hacer la escalera, ¿vale? Para poder entrar. Rampas de metal. Va a ser todo muy de metal. Es un centro, en teoría, que va a ser en realidad de seguridad, ¿no? Pretendemos que sea seguridad porque si no va a ser un poco mormo. Uy, aquí me he equivocado. Aquí me he equivocado. A ver. Colocamos esta aquí. Y esto lo colocamos aquí. Vale. Perfect. Ok. Esta la quitamos. Y aquí ponemos foundations. Vale. Vale. Creo que me he equivocado en la longitud, ¿no? Pero claro, si subo esta aquí... No, puedo hacerla así. Vale, vale, vale. Ya está. Estoy regido. Vale. Subimos aquí. Ponemos esto aquí así. Y hemos apañado el temario. Perfecto. Vale. Ya tenemos aquí el acceso directo a lo que es nuestra zona. Ahí estamos. Y la puerta la colocaremos aquí. Vale. Vamos a poner muros. Vamos a tapar esto. Walls. Muros, 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 muros de metal. Muros de metal. Muy típico esto. Esto tampoco tiene ninguna historia. Ahora colocaremos alguna ventana o lo que sea. Pero bueno. Esto va a hacer una... Quiero que sea una zona que realmente se note. Es secretismo dentro de ella, ¿no? Entonces, colocar ventanas hacia afuera no tendría mucho sentido. Quizás alguna ventana arriba o una altura un poquito superior, sí. Pero a altura de lo que estamos haciendo no le ve mucho sentido. Porque realmente, en principio, es una zona secreta, ¿no? O sea, secreta. Es una zona donde no va a poder entrar nadie. Con lo cual, hay que seguir un poco ese rol. Vamos a ver. Le damos aquí una altura más. Quiero que sea tres alturas de alto, ¿vale? Quiero que sea bastante grande. Voy a ponerlo así. Ahí estamos. Vale. Hoy toca bastante construir, ¿eh? Porque ya los animales en verdad están listos. Los baby... Lo que vamos a tener ahora en la zona de cría. Es muy sencilla de construir. Ahí he puesto un wall por ahí, por la cara. Sí. Ahí está puesto. Ahí vamos. Voy a ponerle un mur... Diré, ¿por qué no pones el de cuatro? Es que quiero de tres. Y no hay de tres, tío. Si hubiera de tres, sería brutal. Pero no. No hay de tres. Luego quitamos ese objeto. Ese objeto es de craftear lo que voy a poner ahora. Ahora lo vais a ver. Verá qué chulo queda. Y va a dar la sensación que os he comentado antes, ¿vale? No sé si voy a tener acceso, como he puesto los railings ahí. Me la he jugado. Voy a quitar esto, tío. Las puertas estas que están ahí, me están mareando. Queremos esto, que no me hace falta ya. En principio, muros tampoco. Y foundation no nos va a hacer falta en principio, ¿vale? A ver. Tenemos aquí esto. Perfecto. Aquí hay un montón de cosas para construir, ¿vale? En el momento vamos a pillar... Vamos a... Vamos a hacer una cosa. Voy a pillar uno de cada. Y ahora vamos a irlo probando todo, ¿vale? No sé lo que es eso, pero vamos a experimento cuatro. O los gramos del Kexal, o los gramos del Steg, o los gramos del Trike. Muy bien. Realmente estos son todos objetos muy chulos. De decoración, que son de cosas tech. Pero creo que pueden quedar muy bien. Aquí tenemos sillas, mesas. Sillas también de este tipo. Que da esto. Da una sensación muy distinta a las normales. Esto de la cama tech no me interesa. Esto aquí tampoco. Y esto es largo wall. Muro largo. No sé. Ya cojo una de estas. Vamos a verla, ¿vale? A ver. Luego tenemos aquí también mapas. Vale. Mapas de la isla. Mapa de isle. ¡Oh, qué guapo! Mapa de center. Mapa holograma de center. Holograma de scorcher. Hologramas. ¡Oh, sí! ¡Qué chulo! Vale. Vamos a priorizar un mapa de isla. Un holograma del de isle también, si hay. No hay holograma... Holograma del de isle. Muy bien. Vale. Luces. Aquí tenemos ahora un juego de luces. Tenemos blue... Green... Vale. Vamos a pillar unas cuantas. Y vamos a poner las que son las que nos interesa, ¿vale? Como tenemos de todas. Y además se hace muy deprisa. Ahora lo probamos. Los mapas hemos visto. Refrigeradores. Estos sí tenemos que pillarlo aquí bastante. Que estos son cosas que van a quedar muy bien dentro. Y... Utility. Un generador. Una cápsula de pintura. Y un incubador. De esto hacemos varios. Y de esto hacemos otro. Y de esto hacemos otro. Vale. Como veis tenemos un multitud de objetos que probar, ¿vale? Vamos a ver cómo encajan y vamos a ver qué tal quedan dentro de lo que es nuestra estructura. Ya os digo yo que va a ser muy chulo porque la sensación de que va a ser de un laboratorio va a quedar súper guapo. Vais a verlo. A ver. Vamos a pillar aquí todo esto. Pillamos aquí todo esto. Vale. Ya tenemos ahí los últimos. Nos queda uno incubador más y otro incubador más. Y ya lo hemos hecho todo. Perfecto. Vale. Vamos para allá. Y lo metemos aquí dentro. Vale. Vamos a empezar a ver un poquito esto. Me gustaría que esto estuviera como compartimentado. Que no sea, digamos, todo lo mismo. Y lo voy a hacer por dentro. Fijaos. Por dentro va a ser por dentro. Por fuera va a aparecer metal, pero por dentro vamos a hacerlo de tech. Para que dé una sensación totalmente distinta. Begemud no. Luego quiero doorframe. Doorframe de tech. Doble. Doorframe tech. Normal. ¿Dónde está el doorframe? Dock tech doorframe. Tech trapdoor. ¿Trapdoor he puesto? No, no. No quiero trapdoor. Yo quiero puerta. Tech door. Perfecto. El trapdoor lo tiramos. Vale. Genial. Vale. A ver. Vamos a compartimentar. Bueno, voy a ver el tamaño primero que tienen estas cosas. Estas son las luces. Esto ahora mismo. Vale. Vale. Vamos a acercar la parte principal. Para que no se tenga acceso directamente a lo que es la zona guay. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí. Vamos a cerrar esta parte de aquí. Con tech directamente. ¿Vale? Que dé otra sensación distinta. Dile. ¿Para qué haces eso? Pues para que no se tenga acceso desde fuera. Cuando entres. Realmente desde fuera parece un edificio normal. Pero desde dentro parece otra cosa. ¿Vale? O por lo menos es el rollo que quiero que tenga. Vale. Lo colocamos aquí a una simple puerta. La colocamos tech para que el rollo sea distinto. Ahí estamos. Y colocamos el murito tech. Ahí. Perfecto. Perfecto. Quitamos con una pistola esta. ¿Vale? Como veis al entrar. Ya se ve una sensación distinta de que esto es algún rollo distinto. ¿Vale? A ver. Ahora aquí vamos a poner, por ejemplo. Vimos aquí sillas, mesas y demás. Vamos a ver. Quiero ver el tamaño que tiene. Aquí está. Una misa de... Aquí. Vamos a ponerla aquí. Oh, sí. Queda guay, eh. Vale. Una sensación buena. Y ahora, eh... Sillas, sillas, sillas. Cogí sillas, ¿no? Sillas verdes. Esta es. A ver. Ahí la colocamos ahí. Perfecto. Vale. Sí, señor. Vale. Ahora aquí... Vamos a colocar algo así. Como... A ver. A ver qué podemos colocar. Que da una sensación guay. Estorajes. Podemos colocar los estorajes. Podemos colocar algo. Que déjese una sensación chula. Vale. Vamos a colocar las sillas. Aquí de momento. Luego ahora colocamos el otro temario. Vamos a colocar una silla ahí. Ahí la colocamos. Una es roja. Muy bien. Y ahora colocamos aquí la otra verde. ¿Vale? Ahí estamos. Ahí. Vale. Que parezca que es una zona como de reunión. Tenemos que colocar algo aquí. Para que se vea como tal. Pero bueno. A ver. Vamos a colocar aquí una de las luces. Estas. Había rojas y verdes. Vamos a colocar esta aquí. Ahí lo vemos. Eh. No queda mal. Queda guay. Vale. Vamos para adentro. Lo que es la zona privada. Vale. Vamos a colocar aquí. Vamos a empezar a colocar cosas. Mira. Tenemos incubadores. Broque incubador roto. Incubador bueno. Vale. Tenemos incubadores buenos. Entonces el incubador como que postura tiene. A ver. Vale. Está ahí. Perfecto. Vale. Pick up incubator. Pick up incubator. Genial. Lo vamos a colocar aquí. Lo giramos. No. No está bien. Está bien puesto en su forma. Genial. Pues ponemos una ahí. Muy bien. Ponemos otra aquí. Muy bien. Y vamos a colocar otra aquí. Vale. Vale. Pues si le pueden poner huevos. Vale. Vamos a poner aquí otro. He cogido uno de Rex. Normalito. O sea. Lo ponemos por... Ah. Sí señor. Fijaos. Qué guapada se ve. Qué detalle. Ahí lo veis. Aquí otro incubador que se ve como roto. Empathy refrigerator. Empathy broken incubator. Este está roto. Y este no lo puedo hacer. Este no. Este queda... Este está roto. Vale. Este lo vamos a poner ahí como si estuviera en plan manos a la hora. Vale. Fijaos. Ahí se ve como los huevos. Pues esto realmente... Creo que no... Esto no hace nada. ¿Vale? Esto es simplemente decoración pura y duro. ¿Vale? Esto no tiene ninguna historia. Vale. Vamos a ver. Tenemos ahí la incubadora. Tenemos aquí un refrigerador vacío. Que esto lo vamos a colocar tal que así. Uy. Esto ha hecho una especie de... Está como perdiendo líquido. ¿No? Fijaos ahí. Oh. Qué chulo es. ¿No? Ah. Pero está roto. ¿No? Parece que está como perdiendo líquido. Qué chulo. Vale. Siguiente. Vamos a colocar aquí holograf... Holograf... Holograma. El holograma este es chico. ¿Vale? Esto va encima de las mesas estas. Casula de pintura. Esto no sé lo que es. Vamos a colocarlo aquí. ¿Esto qué hace? Ah, vale. Esto craftea pinturas. Vale. Esto no me sirve para nada. Generador. Aquí tenemos un generador también. ¿Esto da energía o algo? Vale. Esto es un generador normal. ¿Vale? Pero esto está hecho para esto. Para que dé electricidad a esta zona de aquí. Vale. Y ahora aquí... Tenemos aquí el... Cápsula... Estructuras... Megaterium... Refrigerator. ¡Guau! Tío, qué pasada. Ahí lo vemos. Fijaos. Un... 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 Mmm... Qué chulada. Vale. A ver. Tenemos aquí luego esto. Tenemos aquí holograma. Esto es holograma del hombre. Lo que pasa es que esto no sé si se va a ver bien o no. Pero yo voy a plantarlo. Ahí lo veis. Fijaos. ¡Guau! Qué chulo. Lo que pasa es que creo que me va a sobrar bastante espacio. Creo que es mucho más grande esto de lo que debería de ser. Pero bueno. Holograma post final. Ahí lo tenéis. El holograma. Mapa de isla. Oh, sí. Pues mira. Esto me va a venir súper bien porque voy a llenar esta zona de aquí súper fácil. Vale. Llenamos. Este es el mapa de de isla. Ahí lo veis. ¡Ja, ja! Ah, realmente el de isla no es así. Bueno, más o menos, ¿no? Pero bueno. Y ahora un holograma. Había otro holograma de de isla. Holograma del mapa. Eso es. Y ahí lo podéis ver. Qué chulada, ¿eh? Está súper guapo. ¡Guau! Oye, pues es un detalle muy chulo, ¿eh? Esto del mapa. Vale. A ver. ¿Qué más cositas tenemos? Esto, esto, esto. Las luces. Las de estos. Esto sí que lo puedo poner aquí en plan decoración porque va a quedar bien. Va a parecer que es una cápsula o algo así. Y va a venir súper bien la forja porque la forja la vamos a poner en este lado de aquí. Y vamos a llenar el último hueco que tenemos aquí, ¿vale? Para llenar un poco esta zona. Vale, seguimos por aquí. La zona de dinos. Vamos a seguir aquí. La zona de incubación. Experimento número X. Esto tenemos que ponerle aquí. A ver si tenemos por aquí una mesa. Que vimos antes. ¿Dónde está la mesa, tío? Aquí. Vale. Esta mesa la tenemos que colocar aquí. ¿No? A esta altura. Es que no sé si colocarlas aquí o colocarlas aquí. Creo que lo colocan en este lado de aquí. A ver. Entonces, tenemos aquí el experimento este. Que se ve ahí un trilobite, tío. Fijaos ahí. ¡Qué chulo se ve! ¡Ah! ¡Qué guapo! Vale, siguiente. Experimento. Una monite. Fijaos. ¡Qué guapo! Muy bien. Me hace falta más mesas. Vamos a ir por más mesas. A ver. Decorative. Experimentos. Hologramas. Experimentos de... A ver. Está aquí todos. Estos son todos los experimentos. Hologramas están todos, ¿verdad? Nos falta aquí este. Mira, este no se ha hecho. Este tampoco se ha hecho. Del Ice Wolfing tampoco. Del Egriffin tampoco. Hay muchísimas más cosas, ¿eh? No se han construido todas, ¿no? La que yo mandé. Creo que no. Del Fénix no está. Lolograma de la Mujer tampoco. Lolograma del Quetzal. Lolograma del Estego, por si acaso, lo hago también. Y el Etrechtalto también lo hago, ¿vale? Por si acaso. Vale. Y estos de aquí, creo que me faltan también experimentos. Vamos a mandar aquí porque creo que no todos se han hecho. Vamos a hacer unas cuantas tablas. Alolograma del Alosaurus no se ha hecho. O lolograma del Gigant. No sé si se ha hecho, pero bueno, algo más. Uniture. Esta sella tampoco se ha hecho. Esta mesa tampoco se ha hecho. De esta vamos a hacer unas cuantas. Vale. Silla amarilla. Tampoco se ha hecho ninguna silla amarilla. Los mapas no me interesan más. Refrigeradores. Refrigerador vacío. Refrigerador de Bronto. Mira, ¿ves? Esto no se ha hecho. ¿Dónde el Gigant? Refrigeración del Megaterium. El del Rex no se ha hecho. El del Tericino tampoco. Me faltan muchísimas cosas. Sí es que me faltaban muchas cosas por hacer. Vale. Aquí lo tenemos los estorajes. ¿Veis? Esto también me faltaba. Así es que me estrenaba muchísimo porque a mí me sonaba que había visto otras cosas. Vamos a ver. Ponemos esto aquí. Ahora sí que se están poniendo todos para hacer. Es que claro, la cola la hemos llenado. Cuando llenamos la cola, no se van poniendo más cosas. Si voy más deprisa que la cola, no se hacen. Bien, aquí tenemos ya el complejo. Lo he terminado de colocar todo. Lo he dejado ya todo listo. Luego os lo enseño al final. Si veis el resultado final. He pensado, lo estaba haciendo, lo estaba grabando y dicho. No, mejor lo termino de hacer. Y luego así se llevan el impacto totalmente de cómo ha quedado. ¿Vale? Ahora os lo enseño finalmente cómo queda el cercado de incubación. Y hoy vamos a terminar lo que dije al principio, ¿vale? Que era el tema de los dinosaurios. Vamos a ver un poquito. Es una construcción muy sencilla la que vamos a hacer. Es una zona para babies. Muy sencilla. No lleva la misma historia ni gran construcción, ¿vale? Esto es muy sencillo. Lo que sí que voy a es napearlo respecto a este. Para que se quede vinculado y ya sabéis el tamaño sea homogénio, ¿vale? A ver. Vamos a pillarlo aquí. Ahí estamos. Esto quiero que esté a ras de prácticamente. Porque si no, no se va a ver. No quiero que sea elevado. O sea, no quiero que el cercado se eleve mucho. Estos se están napeando respecto a este. Entonces aquí pillamos este. Perfecto. Y esto es un cercado muy chico, ¿vale? Esto no va a ser nada grande. Si no, no tiene nada de sentido. No va a tener ni... De hecho, no va a tener ni vegetación, ¿vale? O sea, esto no tiene nada. Es muy, muy, muy simple. De hecho, la mayoría de la construcción... Hoy la hemos hecho en el otro. Porque es el que iba a estar, digamos, por así decirlo, cerca para ello. Vale. Esto ya está. Hay que adecuar aquí el tamaño. Eso sí, es que no sé si se adecuara el tamaño o dejarlo tal cual. Estoy pensando que es que no sé si hacerlo con fences o no. No sé si con las fences podremos hacerlo bien. Fence. Fence, foundations. Vamos a pillar de aquí. Vamos a hacer de estas unas cuantas. No sé si hacerlo con foundations o con fences. Vamos a ver. Vamos a comprobar a ver cómo nos snapeamos aquí. Y creo que a partir de aquí sería mejor así, ¿no? A ver. Y vamos a ver cómo quedan los gates. No, es que los muros no quedan bien allá. No, no me gusta cómo quedan. Es que los muros, si los colocas aquí, ¿lo veis? Se ve ahí un poquito extraño el cercado. No me convence mucho. No me convence mucho. No me convence mucho. Nada, lo quitamos. Esto no me gusta. Esto lo quitamos. Me acaba de ocurrir ahora. Entonces, bueno, estoy... Estamos probando, ¿vale? Quitamos esto. Quitamos esto. 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 Y esto. Vale. Seguimos con la foundation entonces. Descartamos estas fences. Y seguimos. Vale. Lo que sí no voy a elevar nada, ¿vale? O sea, esto va a estar al mínimo del mínimo que podamos. Tal cual, ¿eh? Y el cercado, como digo, va a ser súper mega pequeño. Ahí. Quitamos aquí. Esto. Y ya. Nos vamos para la derecha. Vale. Ya cerramos. Con esto ya cerramos. Fijaos lo chico que va a ser, ¿eh? Va a ser bestial. A ver. Aquí. Ahí. Vale. Perfecto. Vale. Aquí. Vamos. Perfecto. Y equilicua. Ahí tenemos otro. Muy bien. Vale. La zona principal de visión va a ser esta. ¿Vale? La zona principal de visión va a ser esta. Y esto, pues, va a ser en plan muy... No sé si hacer aquí... Si lo hago así un poquito más alto, puedo justificar una cosa. Voy a hacerlo aquí. Ah, se me ha ocurrido ni idea. Vale. Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Se me acaba de ocurrir ni idea. Súper guay. O eso creo. Vamos. A ver. En alguna zona sí que lo voy a poder hacer. En todas no. Pero en una zona creo que sí que lo puedo hacer. Vale. Entonces, en esta zona de aquí... Voy a quitar esto. Vamos a quitar esto. 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 Así. Muy bien. Quitamos este. Vamos a ponerlo de cristal. De glass. Cristal. Así lo hacemos lo más rápido que podemos. Para que no veáis demasiado... De construcción. Con las foundations. Ahí estamos. Perfecto. Ahí. Vamos. 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 Perfecto. Entra una persona. No entra ahí. Vale. Se quita la foundation. Se parte de esa porque se ha snapeado ahí. No se snapea arriba, ¿verdad? No tiene snape arriba. Si lo snapeo de otra forma... No sé cómo hacerlo bien. Tendría que ser hasta arriba entonces ya. Ah. Se me ocurre una idea. Ahí estamos. Quitamos esto. Quito también este. Y hago la corrección aquí. Vale. Snapeamos aquí. Y ya se me ocurre la idea. Vale. Y ahora ponemos Thinins y ya está. Ponemos Thinins y la idea la podemos aplicar. Es muy parecido a lo que hemos hecho con el Stego. Eh, con el Stego, con el Anquilo. No sé si os acordáis. Ese mismo rollo, ¿vale? Ahí estamos, ¿vale? Y hacemos este. No. Ahí no. No se está napeando. No es lo que yo quiero. Quiero que se nape ahí. Eso es. Que se pille respecto a lo que es el... A ver. Este ahí. Vale. Hay una aquí que no se ha napeado bien. Y otra aquí que no. Ahí estamos. Bueno, lo colocamos de nuevo. Y lo giro. No. Ahora sí. Vale. Este sí es lo que espero. ¿Vale? Y ahora aquí sí. Ponemos esto aquí para que dé la sensación de que eso. De que no es un muro libre ni nada. Vale. Quitamos esto de aquí. Y vamos tapando todo esto, ¿vale? Vale. Esta parte de aquí va a estar abierta. Y el muro va a ser interior. Ahí. Perfecto. Eso es. Eso es. Genial. Muy bien. Fijaos el cercado que es ultra, hiper simple, ¿vale? Este no va a tener ni decoración por dentro. Como digo, no va a tener nada por dentro. Va a ser todo. Vamos a tirar por lo más simple del mundo. Y ahora vais a ver el por qué. Ahí estamos. Quitamos esto. Lo quitamos. Volvemos a colocar esto. Ahí. Y... Me lo he cargado. Me lo he cargado. A ver. Vale. Quitamos. Ponemos transparencia. Esta transparencia todo. Para que se vea que es un cristal. Y ahora el modelo selecto lo vamos a poner muy simple, ¿vale? Solo vamos a poner el de esto arriba y abajo. Porque no se cambia. Ahora. Una cara y la quiero arriba. Perfecto. ¿Veis? La dejamos solamente arriba. Muy simple. Y esta la dejamos abajo. Tal cual. Creo que es una cristalera súper abierta. ¿Lo veis? Tal cual. Vale. Y ahora viene lo guay. Ahora viene lo guay. A ver. No, viene lo guay. No, espérate. Primero que tenemos que hacer aquí una cosa. Vamos a colocar una persona importante que es la nani. Y diréis... ¿Para qué es la nani? Pues ya os podéis imaginar para qué es la nani. A ver. Sacamos aquí una nani. Esta es la que se va a encargar de cuidar este cercado. No. Vamos a ponerla aquí que queda mejor. Por favor. Ahí. Ahí estamos. Y listo. Vale. Un cercado muy simple. ¿Vale? Esta parte de cercado, como digo, esta parte de hoy era la parte más simple de hacer. Solamente nos queda que corregir una pequeña cosa. Que aquí hay un poco de cuesta. Entonces vamos a poner aquí una rampa. Vamos a poner bastantes rampas. Va a ser rampas, ¿eh? Esta vez no son escaleras. A veces son rampas. Tal cual. Vale. Y nos vamos directamente a lo que es la parte importante, que es la incubación de huevos. Debería pillarle a la nani algo de comida, por si acaso. Porque la nani allí no llega y se me puede morir. Entonces, vamos a ver la nani. Hola, nani. Le voy a llevar aquí 5.000 de berries. Y vamos para allá. Hoy un día que solamente estamos aquí. O sea, hoy no estamos en Inmersive Tami ni nada. Y sacamos las crías. A ver, vamos a pillar unas cuantas. De todas. Hay aquí un surtido de unas cuantas. Y vamos a llenar el cercado de baby dinos, ¿vale? Igual que en la película de Jurassic World, no sé si os acordáis. Es lo mismo que hicimos en la peli. Lo mismo que hicieron en la peli, vamos. Vamos a sacar primero los parasaurios. Que estos salen en nada. Estos salen en segundo seguramente. Vale, esto lo tenemos en un minutito. Con lo cual, perfecto. Dile, co de la vida está a cero. Estos son dinosaurios que están sacados vía comandos, ¿vale? Los huevos fertilizados. Tú puedes coger el nivel y puedes cogerlo todo. Las estadísticas son aleatorias cuando salen. Si lo sacas vía comando. En este caso, pues bueno. Los parasaurios son muy sencillitos, ¿vale? A ver. Vamos a irlo sacando uno a uno porque la verdad es que es un tema complejo. No sé. Voy a ver los demás. A ver. El bronto. Voy a tirar los de bronto. A ver cuánto tiempo les lleva incubarse los de bronto. Se está incubando este. Vale, estos los de bronto los podemos dejar ahí que son seis minutazos, ¿vale? O sea, los de bronto me da tiempo. Vamos a ver los de diplodocus. Que los de diplodocus también seguramente serán lentos. Ahí tenemos. Diplodocus son otros seis minutazos. Así que perfecto. Lo dejamos ahí que se vayan incubando. Esto le queda un minuto. Y otro que también va a ser rápido, estoy seguro, que es el del estego. Vamos a soltar uno. El estego son tres minutos. Vale. Nada, vamos bajando tiempos, ¿eh? O sea, esto es una tontería. Que estemos así. Soltamos estos todos. Y listo, son tres minutazos. Vale, fijaos lo de huevos que tenemos aquí incubando, ¿eh? ¡Ah! Verás tú lo que vamos a liar. Vale. Para saurio, ¿qué tiempo le queda? 48 segundos. Perfecto. Voy a comprobar el tercer ratos, que es el último. Este será rápido. Eh, tercer ratos... Estos serán de tres minutitos. Vale, igual que el estego. Entonces, lo que voy a hacer... Vamos a dejarlos ahí y que se vayan bajando los cronos, más o menos, y se vayan adecuando. En el cercado va a haber brontos, diplodocus, triceratos y estegos. ¿Vale? Y para saurios. O sea, van a ser dinosaurios, todos son herbívoros, todos son pequeños. Bueno, estos son pequeños. Sabéis, más o menos, ¿no? Ahora ya veremos si caben todos o no caben todos. Vale, de momento van a hacer los baby parasaurios. Esto ya está en cinco minutos. Esto está en tres. Y esto está ya en dos y cincuenta. Y sale el primero. No vais a que sacan babies. Bueno, sacan... Ahí estamos. Ahí vamos al baby parasaurio. Ya nos dan inventario. Dale de comer. Ahí estamos. Vale, le metemos comida del tirón dentro. Vale, y lo sacamos de aquí. ¿Puede salir de ahí? Baby parasaurio. ¿Sale de ahí? ¿Estás atascado con algo? ¿Con los huevos? No, no fastidia, ¿no? Puede salir, ¿no? Ahí está, vamos. Eso te iba a decir yo. Vale, tenemos aquí el baby parasaurio. Esto va a tardar en crecer. Tarda muchísimo en crecer la maduración. Esto van a ser lentillos. Vale. Siguiente. Soltamos el siguiente parasaurio. Y soltamos el siguiente. Vale, los dos. Los de tres minutos le quedan dos minutos. Guay. Ahí tenemos el primero. Ahí tenemos uno. Lo pillamos, lo pillamos. Muy bien. Y lo pillamos también. Perfecto. Vale. Vale. Metemos aquí comida. Que tengan comida suficiente hasta que lleguen allí. Nada, al final han optado por cogerlo con el crexal. ¿Vale? O sea, son muy lentos. Son muy lentos. ¿Tienen follow a mí o no tienen follow? No sé si tienen follow, ¿eh? Voy a acercar un momentito porque no sé si tienen follow. Ah, no tienen follow. Perfecto. Ya están vinculados a la nani que les hemos dejado ahí. Así que ya comen de la nani. Perfecto. Y a ver, a esta gente le queda un minuto. Le quedan doce segundos. Los cojo, los cojo, los cojo. No han salido todos los estegos, ¿eh? Van a salir todos los estegos. O sea, dejarlos guay. Me han llegado al justo. Vale. A esta gente todavía queda, ¿no? Ahí estamos. Perfecto. Primer estego. Para adentro. Vale. Vamos a este. Ha salido también uno. Muy bien. Para adentro. Vale. Le metemos comida básica y soltamos otro estego. ¡Oh, baby estegos! ¡Qué guapos son que chicos, eh! Ahí, lo soltamos ahí. Muy bien. Y a este le quedan cinco segundos. O sea, a esta gente, ¿cuánto le queda? Le quedan dos minutos, dos minutos, ¿eh? O sea, van a salir en nada. Vale. Y otro baby estego. Plutal. Vale. Lo mismo. Le metemos algo de comida. Lo sacamos de aquí. Y cuando está aquí arriba, le quito el follow. A ver si la tiene para salir. Los baby estegos también son lentillos, ¿eh? Mira el baby estego. No se mueve. Hola, baby estego. Vale, vale. Vienen, pero despacito. A su ritmo, claro. Es que el estego es el estego, ¿eh? El estego es así. No hay más. Hay que alejarse bastante porque si no detecta el hitbox de adulto. Ahí. Tengo que tener cuidado. Ahí son todos, nivel uno. Vale. Pillamos esto. Voy a pillar esto porque no me fío, porque se van a encubar antes de que yo termine. Lo que voy a soltar es el otro baby bronto que tenemos aquí, adulto. Uno entero. Tenemos fertiliz estego. Le da un fertiliz estego y tenemos un bronto más de 6 minutos y un estego más de 3 minutos. Vale. Son 3 minutos, ¿verdad? 3 minutos. Vale. Perfecto. Vale. En el tiempo que hacemos esto, me da tiempo hacer así. Y a pillar uno. Y nos vamos para allá. Y vamos soltándolo aquí, en este cercano. Ahí. Nos vamos para allá. Y lo pillamos. Listo. Ahí. No sé si os acordáis que cuando vemos la película de Parque Jurásico, la de Jurassic World, la primera, bueno, iban al cercado. Este no estaban los bebés, que había un montón de niños tocando, los manuseándolos, se subían encima y demás. Molaba porque hay un montón de baby juntos, ¿vale? De muchos tipos. Había también... Me ha faltado, por ejemplo, un Galimimus o algo así. Debería haber criado un Galimimus, tío. Porque en la película le salió un Galimimus, pero bueno. He pillado lo que creo que más o menos iba a quedar bien, ¿sabes? A ver. Nos queda uno más. Bien, podemos ver el cercano de los babies. Aquí lo tenemos. Fijaos. Quitamos los templates y ahí podéis ver cómo se ven todos los babies. No podemos poner vegetación ni nada porque realmente se ve un poco extraño, ¿no? Si le ponemos vegetación, digamos, no van a tener sitio para no lo podamos poder ver. Básicamente la idea es que podamos ver los babies. Y aquí podemos ver babies cegos, triceratops, parasaurios, etc. La verdad es que queda súper guay. Creo que una de las formas mejor para verla es esta de aquí. Pero creo que realmente lo tenemos a nivel y queda muy chulo. Fijaos ahí. Ahí podemos ver los babies. Se mueven todos, ¿eh? Todo tiene... Lo que pasa es, claro, los brontos son los que lo tienen peor para moverse porque se quedan como más atascados, ¿no? Por el tamaño que tienen. Pero por lo demás la verdad es que están muy chulos. Fijaos ahí como vemos el parasaurio, cómo se mueve y demás. ¡Qué guapo, tío! ¡Sí, señor! Si se muevesen los brontos bien sería leche. Lo que pasa es que se quedan atascados muy fácilmente. Ya lo he intentado mover dos o tres veces. A ver si podemos soltarlos. Y como se quedan pilladísimos. A ver si lo podemos traer para acá. El baby bronto. Vamos a poner que nos siga desde muy de cerca. Ahí lo tenemos cercano. A ver si podemos hacer que se mueva para acá. Lo que pasa es que el hitbox del baby bronto, pues claro, es igual que el adulto, ¿sabes? Bueno, ahí vemos nuestras crías. La verdad es que está muy chula. Me gusta mucho cómo queda. Es un cerco muy sencillito. Pero la verdad es que lo quería hacer. El tema de las crías, ¿no? Estas van a ser siempre o babies o juveniles, ¿vale? Estas nunca van a pasar a la etapa adulta. Así que siempre van a estar sobre ese tamaño. Más o menos. Nunca van a crecer, ¿vale? Porque hay un mod en el cual evito que crezcan. Así que van a estar siempre así. Los brontos, el problema que tiene es que a los brontos por su tamaño les cuesta muchísimo moverse. Los diplodocus no tanto. Pero los brontos, estoy viendo que les cuesta bastante moverse. Pero bueno, voy a enseñaros el final. Vamos a enseñaros la zona de incubación final. Para que veáis un poco qué tal ha quedado, ¿vale? Y aquí lo vemos. Fijaos. Aquí podemos ver cómo ha quedado el temario de la silla con las luces y tal. Ha quedado muy chulo. Y vamos a ver la zona de incubación. Aquí la podemos ver. Fijaos qué chula ha quedado, ¿eh? Fijaos aquí el tema del terres, cómo ha quedado. Fijaos aquí. Mira, aquí tenemos trilobites, diplocaolus, ammonites. Tenemos también dumbites, demonidarias. Y así tenemos las anguijuelas, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, el terres. Está sin incubar. Está vivo, ¿eh? Esto está refrigerado. Fijaos cómo se mueve. Y animación, ¿eh? El esteo igual. Ahí lo podéis ver cómo se mueve dentro. El diplodocus. Esto es un bronto. Ahí lo veis cómo se mueve. Ahí podéis ver el giganoto. Que también podéis ver cómo se mueve, tío. Está súper guapo. La zona de incubación donde tenemos los huevos. Que fijaos. Ahí vemos. Los huevos están incubándose. Se queda muy guapo. Esta es la zona de pintura. Aquí vemos una de estos que se ha roto. Aquí vemos la del megaterium. Y aquí podemos ver el holograma, por ejemplo, del humano. Lo podéis ver cómo va rotando. El holograma del tec. El holograma del engram. El holograma de los bacon. Estos son los cosméticos esos que pusimos. El del giganoto. El del wirven. Fijaos qué guapo se ve el wirven de noche. Fijaos. El holograma de la mujer. El del hombre. Fijaos el hombre que se está incubando, ¿eh? Un humano incubando. Está que no mola. Y fijaos aquí. Ya finalmente. Bueno, aquí tenemos el holograma de otro bronto. Y aquí tenemos el holograma, pues eso. Perdón. Un bronto incubándose. Y aquí vemos, por ejemplo, la isla, ¿no? Que la verdad es que está chula. Aquí vemos el holograma de la isla. Que la verdad es que, como digo, está muy guapo. Porque mira, se ve el panel del boss y todo. Ahí veis el panel del boss como queda. Y aquí tenemos otro esto. Que es otro bronto más, ¿vale? Que esto os recordáis que hice varios. Pues ahí lo tenemos. La verdad es que ha quedado genial. Bueno, tíos. Nos vamos a ir dejando aquí con el día en nuestro parque. Hoy hemos creado la zona de incubación. Hemos creado un pequeño recinto para bebís. Hemos hecho muchísimas cosas. La verdad es que va a ser un episodio largo. Pero bueno, había que hacerlo. Y en lugar de hacerlo en dos episodios. Como esto no tenía dinosaurios. Digo, bueno, pues lo añadimos. Y hacemos junto con el cercado de bebís. Añadimos también el recinto de cría. En teoría, el error que vamos a tener es que las crías que añadamos a los cercados van a salir de aquí. De aquellos huevos que se están incubando, ¿vale? Y de aquellos refrescaros que se están preparando los niños. La verdad es que muero un montón. Y el concepto, el error que le damos, la verdad es que está guay. Lo dicho, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Recordad, tíos, que si queréis apoyar al canal de forma indireta. Si vais a compraros un juego, usad el enlace que tenemos abajo en la descripción. Enlace de Distant Gaming. Somos partner con ellos. Y si compráis juegos usando ese enlace, estáis apoyando directamente al canal. Aparte de ahorraros unas pelillas.